San Cipriano, obispo de Cartago, fue uno de los mártires que gozó de mayor popularidad en los primeros siglos del cristianismo y aparece citado en el canon romano junto a otros mártires y pastores de la iglesia, pero además forma parte de la liturgia hispano-mozárabe y su memoria se extendió por todo el norte peninsular y hay en muchas ciudades y iglesias dedicadas a San Cipriano, como esta que tenemos aquí en Zamora y que fue construida posiblemente en el siglo XI, aunque la que tenemos actualmente data más o menos del año 1157 en que murió el emperador Alfonso VII como figura una lápida de las muchas que se conservan embutidas en el muro de aquí. En el muro sur se conserva esta torre que es como una atalaya defensiva de esta ciudad y que domina esta puebla, la puebla del valle que era uno de los barrios de mercaderes y comerciantes más importantes de nuestra ciudad de Zamora, construida sobre un escarpe del duero, realmente se constituye en un bastión defensivo que mira al duero, lo domina y lo protege. En el ángulo noreste de la torre se conserva esta hornacina que custodiaría en algún momento alguna imagen quizá de la virgen a la que saludarían los que entraban en la ciudad, los transeúntes y acrecentarían su devoción. Y junto a ella, ahí en esta portada tan rudimentaria y tan tosca, tenemos algunos relieves muy antiguos y reutilizados posiblemente del templo anterior o de algún otro templo que estuviera en las inmediaciones. Unos relieves pues muy sencillos pero que tienen muchísimo interés. Uno de ellos, el de la izquierda, representa a un herrero que golpea con su martillo el hierro que sostiene con las tenazas. Sabemos que se llamaba Bermudo y que dejó esta imagen para perpetuar su memoria para las generaciones futuras. Junto a él, San Pedro vestido de capa y tocado con la mitra o quizá con la tiara, aunque la sencillez de este relieve no nos permite identificar bien qué es lo que tiene en la cabeza. Luego el crismón, el crismón con los nombres de los evangelistas que nos transmiten al Señor Jesús. Y después la hidra, esa especie de bestia mitológica con siete cabezas que representa al pecado. Y el otro lado de la portada, el orante, Daniel en el foso de los leones que nos explica y nos trata de enseñar la fuerza y el poder del orante y del creyente ante las asechanzas del mal. Porque el león, el mal, el diablo, como el león rugiente, ronda buscando a quien devorar. No son los únicos relieves que figuran en los muros. Basta contemplar y hacer un recorrido por todos los muros del templo para encontrar otros muchos relieves que tenemos ahí. Pero tienes que venir tú mismo a visitarlos y a conocerlos. Porque ahora lo que vamos a hacer es entrar en este templo que tiene un espacio precioso. También tuvo tres naves en su momento, con tres cabeceras, con ábsides planos tan típicos del románico zamorano, pero reducidas a un único espacio. Y puedes quedarte un momento extasiado porque realmente es un lugar para el recogimiento. Gracias por ver el video.